Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de aftas bucales. Sí, el tema es interesante. Las aftas bucales son úlceras que se producen en la mucosa de la boca. Constituyen una de las enfermedades bucales que más o con más frecuencia, pues, se presentan en las personas junto con la caries o las caries. A veces son varias. Son de tamaño pequeño, medio centímetro. Puede ser de color blanquecino. Aparecen rodeadas por una área roja. Hay que ver las causas, ¿no? Importante, porque aparecen, que están avisando. Aparte, pues, son dolorosas, son incómodas. Puede deberse, ¿no? Vamos al origen. A algunas laceraciones con el roce de la dentadura. O algunas automordeduras, ¿sabes? La gente sin querer se muerde, ¿no? O está dormida también. Se muerde. Pues, sí. Y ahí aparecen ya esas pequeñas heridas. Esas pequeñas úlceras. Aunque también pueden ser causadas por algunos productos de farmacia, ¿no? O bien sustancias muy calientes. Medicamentos, ya vimos, ¿no? También. A veces se deben a que la persona presenta alergias alimentarias. O bien puede tener relación con alguna infección que se tenga en la boca. O bien, aquí lo importante, ¿no? Que no conviene, pues, ignorar. Puede ser que la persona tenga un sistema inmunitario deprimido. Que las defensas estén bajas. También puede ser el estrés emocional. Ese también desempeña un papel importante en el origen de las aftas. También le llamamos fuegos. Aftas bucales. También pueden ser causadas por algunos trastornos hormonales. O también guarda relación con la persona que fuma tabaco. Sí. Aparecen aftas por estar fumando tabaco. Veamos los síntomas para identificar, ¿no? Cuando se presente este tipo de afección, las aftas bucales. Pues las heridas son como de color blanco, ¿no? Suelen causar dolor. Aunque son de tamaño pequeño casi siempre. Pues hay que estar al pendiente, ¿no? Sobre todo por a qué se debe que yo esté presentando o me aparezcan en mi boca aftas. En algunos casos, pues las mismas aftas pueden producir fiebre o un malestar general. Hay que prevenir, ¿no? Hay algunas medidas preventivas, ¿no? Que podemos implementar en nuestra rutina diaria, en nuestra vida. Pero sí hay que comprender bien de qué se trata, ¿no? El término afta proviene del griego aftai. Bueno, significa quemadura. Porque así aparenta, ¿no? Como una quemadura. Una úlcera, pues, es una descripción que no nos orienta mucho. Pero yo cuando decimos parece una quemadura, ah, bueno. Se entiende. Y ese es su erigen etimológico. Que sea afta, de aftai, que significa quemadura. Bueno, se emplea entonces esta palabra para designar esas pequeñas lesiones bucales. Que van a provocar una sensación dolorosa, ¿no? Y también la sensación que se experimenta, el dolor, la molestia. Como si fuera en verdad una quemadura. Entonces, las aftas bucales se pueden definir como úlceras que se producen en la mucosa de la boca. Constituyen una de las enfermedades más frecuentes junto con las caries. Bueno, líneas generales, pues, son de pequeño tamaño. A veces unos 5 milímetros. Son de color blanquecino y están rodeadas por un área roja, ¿no? Una aura roja. Bueno, dura algunos días. El problema es que a veces, pues, hay residivas, ¿no? O no se quieren desaparecer. Y hay que atender ya la razón que subyacen para que de esta manera la solución, o sea, que no aparezcan, ya sea definitivo. Son frecuentes, ¿no? En la población en general. De hecho, se estima que más de la mitad de la población, pues, ha padecido de algún brote de aftas en algún momento de su vida. Y se calcula que el 20% de las personas tiene aftas a menudo. Se tiende la residiva, le aparecen continuamente. Y hay que ver el por qué para resolverlo, ¿no? También son un aviso. Por lo tanto, las aftas bucales. Hay numerosas investigaciones, ¿no? O sea, aparentemente se desconoce su origen. Pero, pues, nosotros asociamos generalmente a un sistema inmunitario deprimido. O sea, que estamos vulnerables, ¿no? Cuando nos aparecen las aftas, el cuerpo avisa. Oye, tu sistema inmune puede estar muy bajo, ¿no? Tus defensas, por lo tanto, no están funcionando a plenitud. Y eso sí, preocupante, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos que hay infecciones, pues, definitivamente bastante rudas, ¿no? Bastante constantes. Bueno, pues, habrá que tener como buen escudo, como protección, un sistema inmune que esté fortalecido, ¿no? Esto nos preocuparía, ¿no? También hay que anotar otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, los factores psicológicos que mencionábamos, pues, son periodos de estrés. O son alteraciones emocionales en las cuales podemos nosotros contar ansiedad, nerviosismo, depresión. Algunas cosas que comemos, o sea, alérgenos alimentarios, que no nos cae bien, pues, nos puede provocar que aparezcan aftas en la boca. Los hábitos nocivos, ya vimos que el tabaquismo, sí, definitivamente puede provocar aftas en la persona que fuma. Traumativos por el roce de prótesis dentales, cuando son movibles, ¿no? O los bordes dentales ya están rotos. O sea, las automordeduras. Hay que estar atentos para que no haya una infección vírica o bacteriana, que también produce aftas. ¿Saben qué también? Y eso sí, a veces nos pasa, ¿no? Las alteraciones que se llaman hematológicas. Bueno, cuando hay un déficit de componentes sanguíneos. Puede ser un déficit de hierro. Eso provoca aftas. Un déficit de ácido fólico y de zinc. O deficiencia de algunas vitaminas. Sobre todo las vitaminas B, que la B1, que la B2, que la B6, que la B12 también. Entonces, aquí hay un componente muy importante que tenemos nosotros que atender generalmente siempre, ¿no? Cuando aparece el paciente con este tipo de afección que le ha resultado bastante frecuente, bastante constante. Entonces, pues, vamos a tener que utilizar plantas nutritivas, ¿no? Que tengan suficientes vitaminutrientes. Que tengan minerales. Ya vimos que puede faltar el hierro o el zinc. El ácido fólico también puede estar faltando. Entonces, pues, la fórmula sí tiene que ir contemplando todo esto, ¿no? Para que de esta manera, pues, se atajen los factores y las razones que está presentando la persona. Bueno, hay que seguir algunas sencillas recomendaciones. Estábamos en eso, ¿no? Para evitar que aparezca este trastorno bucodental. También aparecen los dientes. Hay que prestar atención a lo que se está comiendo, ¿no? Hay que intentar evitar aquellos alimentos que pueden irritar la boca. Que están muy ácidos, que están muy salados, que están muy picantes. Hay que elegir alimentos saludables también. ¿A base de qué? De frutas, de vegetales, de cereales integrales. Así vamos a ayudar a evitar que haya deficiencias nutricionales. Hay que beber agua suficiente, ¿no? Para mantener la boca hidratada y fresca. Unos dos litros al día. Considerando también los calos que comemos. Otros líquidos, ¿no? Se suman, ¿no? Miren, no es correcto tomar agua de más. Porque castigamos mucho a los riñones. Entonces, lo mejor es tomar la necesaria, la justa media, para que no pase nada. Hay que seguir buenos hábitos de higiene dental. Un cepillado regular después de las comidas. Usar el hilo dental, ¿no? Para mantener la boca limpia. Sin restos de alimentos que puedan ocasionar. Pues que prospere la infección, la llaga, ¿no? Bueno, algunas personas, pues, usan aparatos de ortodoncia. Pues sí, hay que preguntarle sobre algunas heras para ortodoncia. Para que cubra los bordes afilados. Bueno, hay que estar pendiente de estar cercano a su odontólogo. Sí, es importante también, ¿saben qué? Reducir el estrés. Esto es muy importante porque a veces, pues sí, no lo controlamos y entonces nos agobia, ¿no? Nos aplasta, ¿no? Y bueno, tal vez así que protesta el organismo, el cuerpo. Está avisando de que, pues, no lo estás controlando. Y eso, pues, aparte de que puede traer consecuencias, a veces, funestas. Tanto en lo emocional como en el sistema cardiocirculatorio. Pues también lo está avisando en la boca, ¿no? O sea, de manera suave, ¿no? Leve, porque estar alterado de los nervios, pues puede provocar incluso algún infarto, algo fuerte, ¿no? Mejor estar relajaditas. Entonces, las aptas sí aparecen en algunas relaciones con el estrés. Entonces, hay que aprender técnicas para relajarnos. Y esto no es difícil, ¿no? Podemos lograrlo. Cosas de reeducar, ¿verdad? La manera en que estamos participando en la sociedad. Ser más tolerantes, ¿no? No alterarse. Finalmente, pues, no podemos componer el mundo porque, pues, es complicado. En cambio, nosotros sí podemos aportar nuestra propia corrección para que suma la de todos. Y eso implica, pues, cierto trabajo que hay que estar realizando. Finalmente, viene la recompensa, el premio, ¿no? Cuando ya no tengamos ese tipo de alteraciones que nos confunden. Hace que perdamos vuelo, ¿no? Que nuestra vida, pues, nos dé disfrutancia a plenitud. Y que, pues, hay que hacer eso exactamente, ¿no? Se obtiene recompensa, se obtiene premio, ¿por qué no? Entonces, pues, sobre todo hay que trabajar. También, en este caso de las santas, fiebre, ¿no? Escalofrío. Dolor de huesos también, ¿no? No solamente se limita a que aparecen las llagas y ya. También en el tratamiento, pues, no se trata de ir directamente a utilizar alguna planta antiúlceras. No sería suficiente. Porque aquí la estrategia tiene que ser más amplia. Toda vez que está involucrado los componentes sanguíneos que a veces faltan. El sistema nervioso aquí, que, pues, está alterado también. Habrá que utilizar las plantas. El sistema inmune, pues, casi es lo principal, ¿no? Para no estar desprotegidos, para estar bien defendidos. Pues, el sistema inmune tiene que estar con su fuerza y su poder suficiente. Entonces, por eso es importante atender. Porque, pues, si es el sistema inmune el que no está, pues, potente, otros padecimientos más que nada más están al acecho pueden, pues, victimizarnos mejor. Vamos a hacer una muy buena fórmula. Y con esto ya nuevamente erguimos las defensas, que no estén tan abatidas. Y, bueno, aparte quitamos las hartas, que son molestas, dolorosas, que nos pueden provocar fiebre, un malestar, una indisposición general. O sea, los galleos también se inflaman, ¿no? Los ganglios linfáticos que se inflaman, que es doloroso, molesto, ¿no? Bueno, vamos a utilizar las plantas correctas y adecuadas y hacer la fórmula precisa que necesitamos. Vamos al corte y regresamos con eso. Bien, estamos platicando acerca de cómo atender por la boca, ¿no? Parecen las hartas. Esas llagas molestas que a veces incluso se distinguen hasta el fondo de la garganta, ¿no? Cuando la situación empieza a ponerse complicada. Y, bueno, mucho dolor, mucho ardor. Esa molestia, pues, hay que quitarla. Pero, sobre todo, analizar el por qué apareció o aparecen constantemente las personas. Incluso tienen residivas, o sea, retorna el problema, lo atienden, vuelve a retornar. Quiere decir que algo no se está solucionando. Y ese algo hay que atenderlo y desactivarlo de una buena vez. Bien, aquí vamos a buscar entonces las plantas, ¿no? Que son eficientes, que son buenas para eso. Una que está muy reconocida para atender no solamente las aptas, sino también todas las erupciones de la piel. Pues, es el checaíte. Es un depurador sanguíneo. Ese es un beneficio adicional. Cuando estamos limpiando la sangre, la estamos enriqueciendo. Si es que la acción terapéutica, cuando buscamos depuradores sanguíneos, hacemos una limpieza, ¿no? Al mismo tiempo la enriquecemos. ¿Qué queremos decir con esta palabra de enriquecerse? Oye, extraño. Quiere decir que la misma planta, que a la vez de que anda eliminando de la sangre, anda eliminando tóxicos, sedimentos, venenos. Todo aquello que nos ha, pues, intoxicado de alguna manera, ¿no? Y que está en sangre, bueno, pues, tomamos una planta que sea de acción depurativa sanguínea y empezamos a limpiarla y empezamos a enriquecerla. Porque la misma planta, hay que recordar que tiene vitaminas, tiene minerales, tiene oligoelementos, tiene vital nutrientes. Bueno, es una riqueza increíble, ¿no? Estamos tomando la planta, estamos enriqueciendo y depurando nuestra sangre. Bueno, cuando estamos nosotros depurando nuestra sangre, se entiende, pues, que vamos a combatir las erupciones de la piel. Vamos a desinflamar la piel. También al interior, ¿no? Si tenemos úlceras, en este caso estamos viendo esas pequeñas úlceras llamadas aftas bucales, pero también podemos tener úlceras estomacales, ¿no? En el intestino, en cualquier parte. Incluso hemorroides, ¿no? Lo que llamamos coloquialmente almorranas. Pues, pues, son inflamaciones que habrá que atender, ¿no? Ya es una planta que tenga muy buena astringencia. Quiere decir que, pues, encoja lo que está flácido, lo que está flojo y lo ponga en su sitio nuevamente. Bueno, pues, es lo que hace exactamente el checaid. Su astringencia corrige las inflamaciones. Cierra las úlceras. También tiene una cualidad que se llama acción terapéutica estíptica. Significa dos acciones juntas. Con una acción, en la misma planta, ¿eh? Hace un movimiento de cierre, de encogimiento de la úlcera. Y la va cicatrizando. Hay una regeneración celular con esta planta. Va encarnando nuevamente. Lo podemos ver cuando es afuera, ¿no? Cuando nosotros tenemos úlceras varicosas. Tomamos el té, hacemos limpieza, o sea, lavamos la herida, la llaga, con el mismo té. Y empezamos a notar cómo es de que, decimos, se encarna nuevamente. Lo que ya era una grieta, un bache, un volcán, ¿no? Bueno, en pequeño, se empieza nuevamente a encarnar, quiere decir, a cerrar primero y luego a llenar, ¿no? Con un tejido nuevo. Es lo mismo que hace en la boca, ¿no? Aparte de que si hay alguna infección por algún virus, por alguna bacteria, también fulmina esos gérmenes. Fíjense qué ventaja tan grande. Que a veces nos dicen que las úlceras que tenemos en el intestino son consecuencia de la presencia de una bacteria llamada Lycobacter pylori. Y, bueno, pues entonces, al mismo tiempo que estoy atendiendo el cierre de mi úlcera, de mi llaga, evitar que me perfore el intestino, porque es lo que está pasando, ¿no? Si no la freno, se me vacía el contenido digestivo, ¿sí? Se cuela a través de ese hoyo que se va generando, ¿no? Entonces, utilizamos esta planta, cierra, cicatriza y elimina la bacteria o el virus, porque pues tiene amplio espectro. Puede igual fulminar lo que es bacterias, virus. Incluso hasta infecciones por hongos, ¿no? Por cándida, que tenemos presencia también de cándida en la boca. Es una infección, pues, de hongos que, pues, llegan ahí y que ahí, pues, nos podemos confundir, ¿no? Pero no, utilizamos esta planta y estamos abarcando de una vez. Si es una infección por cualquier gérmen, inmediatamente estamos ya atacando. No, es magnífica esta planta, incluso se utiliza cuando la persona, les decía yo, tiene erupciones tipo sarampión, ¿no? Se utiliza para los menores, para bañarlos con el agua, ¿no? Dales el té cuando aparece un tipo de erupción como esta, ¿no? En los menores. En uno, pues, aquí aparecen, pues, granos en el cuerpo, ¿no? Que los barros, que las espinillas en pecho y en espalda, en la cara. Se utiliza para tratamientos faciales, ¿verdad? Cuando la gente necesita un cutis que no esté tan holgado, ¿verdad? Que no esté tan marcado por lo que llaman marcas de la edad, ¿no? Fortalece bastante bien como tratamiento de belleza, es estupendo, ¿eh? Imagínense, Tomás, y luego aparte, sus vaporizaciones, sus compresas, ¿no? Con un trapo absorbente y estando el té calientito, ¿no? Qué placer, ¿no? De que da mucho confort, incluso para los pies, ¿no? Cansados. Bueno, podríamos hablar mucho de esta planta, porque tiene, en verdad, pues, componentes y acciones terapéuticas bastantes. Pero que nos platique más, está con nosotros el maestro Rubén. Maestro Rubén, adelante, lo escuchamos. Ilústrenos con más propiedades que tenga esta planta, el checaíte. Adelante. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con el checaíte. El checaíte es una planta medicinal muy nutritiva, sumamente nutritiva. El checaíte tiene muchos nutrientes. Los médicos tradicionales aprovechan el checaíte para atender con gran éxito la falta de apetito, el enflaquecimiento, el desgano para trabajar y la palidez de rostro. Cuando la persona presenta, pues, los ojos muy hundidos, la persona se le ve desmejorada, hay que aprovechar este recurso de la medicina tradicional, el checaíte. Planta medicinal muy socorrida para atender la falta de fuerza en la sangre. La sangre débil y la sangre delgadita. El checaíte fortalece a la persona que está muy débil. Cuando la persona ha perdido la fuerza, hay que utilizar rápidamente el checaíte para nutrir el cuerpo. El checaíte es rico en hierro y proteínas. Es un cúmulo de vitaminas, el checaíte, que fortifica y purifica la sangre. El checaíte siempre da muy buenos resultados contra la falta de vigor en el cuerpo. Dentro de la medicina tradicional, se dice que en la sangre radica la fuerza vital. Por lo tanto, es muy importante purificar y nutrir la sangre para que tengamos mucha fuerza, mucho vigor y elevar el estado de ánimo. Por otra parte, el checaíte desaloja la frialdad del cuerpo, expulsa las flemas de los pulmones, flemas muy densas, flemas muy pegadas, muy elásticas, incluso flemas muy envejecidas. Hay que utilizar el checaíte, ya que tiene una acción terapéutica que es la expectorante, es decir, para sacar las flemas que están muy envejecidas y muy pegadas en los pulmones. El checaíte fortalece los pulmones, disminuye la acción negativa de los gérmenes en el cuerpo y se utiliza para calmar la tos. El checaíte desaparece, el dolor de garganta, el cosquilleo en la garganta, la molestia que se llega a presentar en la garganta, el dolor de cabeza y la pesadez de nuca también las atiende de manera correcta. De manera precisa, el checaíte da excelentes resultados contra la fiebre alta, contra la fiebre elevada, el checaíte refresca y calma el cuerpo. El checaíte es un excelente recurso de la medicina tradicional para atender los problemas del pecho. El checaíte quita el cosquilleo en la garganta, el dolor de pecho, el dolor de espalda, la frialdad que se llega a presentar en el pecho, que se llega a presentar en la espalda. La persona refiere sentir como si le clavaran agujas en el pecho, como si le clavaran agujas en la espalda. El checaíte vigoriza los pulmones, fortalece muy bien los pulmones, ayuda a las personas que tienen dificultad para respirar, que sienten que se les va el resuello al subir una escalera, sienten que les falta el aire, hay que tomar el checaíte. Los médicos tradicionales utilizan el checaíte para atender de manera rápida la tos fuerte, la tos repentina, además calma los ataques de tos, esa tos que llega a ser muy molesta, llega a ser muy incómoda, la persona incluso pues no puede dormir bien porque está con la tos y llega a ser tanta esta molestia, esta incomodidad de la tos que incluso duele en las costillas. Se presenta lo que en medicina tradicional conocemos como el dolor de costado, es un dolor que se presenta en las costillas y que se irradia hacia la zona de la espalda baja. Por otro lado, el checaíte también nos ayuda para las personas que sufren de las articulaciones, aquellas personas que presentan las reumas, presentan el dolor en articulaciones, presentan la rojez en la piel de las articulaciones, mucha hinchazón en las articulaciones, dolor intenso, dolor punzante en articulaciones. Aquí la solución a través del checaíte. Adelante maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ya estamos atentos aquí para elaborar sus fórmulas con mucho gusto, claro. Si usted requiere una fórmula herbal, pues con gusto elaboramos su fórmula y luego se la enviamos pronto. Para esto necesitamos que usted nos proporcione también previamente el correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula para que no haya tardanza, para que usted también inicie su tratamiento pronto. Bien, nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, la que elaboramos aquí. La fórmula que hacemos en el transcurso del programa, la fórmula del día. Ahí la colocamos para que usted la tenga disponible. Si la requiere, pues accesa con el buscador, la encuentra. Ya puede incluso reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted vea que la necesita. O bien para que usted la adquiera, para que la envíe o usted la utilice para atender algún padecimiento. Ahí, ahí, tiende en línea para que pueda adquirirla. Le digo la página, pues, para que entre a ella. La dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de las redes sociales. A través de Twitter es arrobalavos-delangel. En Facebook es elangeldetusaludméxico. Bien, también vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Arbularia en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera. Teléfono 771-719-9790 771-719-9790 En Ecatepec, tiene autorizada la avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro. En Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anotamos el teléfono para más informes, también para hacer citas. Para Asesoría Arbularia, teléfono 55-5770-6840 55-5770-6840 Tiene la Ciudad de México en el Centro Histórico En calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el número telefónico 55-51-62-51-21 Tienda en el Zahualcoy, Estado de México Tienda en el Zahualcoy, Estado de México Está ubicada en la avenida Dolfo López Mateos, número 379 Primer piso local 3, Colonia Evolución A cuadra y media de la Glorieta del Coyote Con dirección del Mexibus y junto a la Randería Aquamatic Anota el teléfono 55-1710-5475 55-1710-5475 La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Tienda en Circunvalación Ciudad de México en la Merced Ahí está, Circunvalación Le doy la dirección Avenida Niño de Circunvalación, número 1016 Letra A, Colonia Merced Valbuena Entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrion Y a cuadra y media de la estación del Metro Estación Merced Anotamos el teléfono 55-55-52-0897 55-55-52-0897 Esa es la dirección Los teléfonos de nuestros patrocinadores Bueno, vamos ahora a elaborar nuestra fórmula La fórmula es Pues es amplia La utilidad De esta fórmula Porque tenemos La presencia del padecimiento Que son aftas bucales Pero ya ven que Pues Las razones o Las causas Pueden ser sistema inmune debilitado Afectación intestinal Que esté provocando Regurgitación Retorno de alimentos ¿No? Lo que llaman reflujo Que está afectando Las vaporizaciones que se desprenden ¿No? Ácidas Quemantes Debilidad nutritiva O nutrimental Que a la persona le faltan vitaminas Le faltan minerales También hay que agregarlos ¿No? A través de la formulación Bueno Aftas bucales Que suelen presentarse En la parte interior De las mejillas De la lengua De los labios Son úlceras que se producen En la mucosa De la boca Suelen ser de color Blanquecino Y aparecen rodeadas Por un área roja O sea Son como heriditas De color blanco Suelen causar dolor Aunque son de tamaño Pequeño Casi siempre Pero aparecen Múltiples En casos más extremos Puede producir fiebre Malestar general Ese dolor Esa molestia Esa dificultad extrema Para comer o beber En algunos casos Pues sí Como uno con dolor Tomamos sus líquidos Con Mucha incomodidad Hay malestar Indisposición general Lo que llamamos Malestar general ¿No? Los granos linfáticos A veces están inflamados Doloridos Bueno Hay que utilizar Nuestra fórmula Para Atender esta situación Con prontitud Y fortalecer Todos los organismos De una buena vez En la misma En el mismo intento Bueno Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Huachichila Crameria Clanchichinole Suelda con suelda Tapiro Checaid Nuevamente Huachichila Crameria Clanchichinole Suelda con suelda Tapiro Checaid Reclaman las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma Como agua de uso Se hacen gargarismos Primero Con el mismo té Se hacen gargarismos Y ya después Que se hicieron los gargarismos Ya se toma uno Su Su té Su tratamiento Ya Ya no solamente Se enjuaga la boca Sino también Ya después de enjuagarla Ya se toma su tratamiento ¿Verdad? Su taza de té Su Su vaso de té Como agua de uso Ahora Vamos a elaborar la fórmula Con suplementos Son los siguientes Anotamos Ajo con vitamina E Licopodio natural Cartílago de tiburón Glicina con calcio de coral Nuevamente Ajo con vitamina E Licopodio natural Cartílago de tiburón Glicina con calcio de coral Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Ahora el elixir Para fortalecer Coadyuvar En el tratamiento Pero también para fortalecer El sistema inmune Sistema digestivo Bueno que no pase eso De que aparezcan Úlceras en la boca O en el tubo digestivo O tracto digestivo Que no aparezcan ¿Verdad? Fortalecer bien las mucosas Con elixir Que contiene Fruto de jovo Elixir con Fruto de jovo La clave es Dieciocho Dieciocho Si no se lo olvide Dieciocho Dieciocho Se toma un vasito dosificador Levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Total dos Uno en la mañana Un vasito dosificador En la mañana Levantarse Y otro más Antes de irse a la cama Esto es diariamente Tratamiento es diario Diariamente Bueno Ya tenemos La fórmula completa Vamos al cuarto Regresamos Bien Vamos a dar asesoría Volaria A las personas Que nos llaman Vía telefónica Así es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con Esteban Fernández Para servirle Si gracias Esteban Te escucho Adelante Llevo cinco años Que constantemente Cada mes sin falta Me aparecen aftas Ya sea en mi boca O en mi lengua Y la lengua Se inflama Y también a partir de ese entonces Yo he visto que he perdido peso Fíjese Hace cinco años Yo pesaba Sesenta y dos kilos Y ahora estoy pesando Cincuenta y tres kilos Con doscientos gramos Hay pérdida de peso Si Si Yo ya me hice un estudio Del azúcar hace dos meses Porque dije No voy a estar diabético Y no todo salió perfecto Todo bien Bueno también Empecé a padecer esteñimiento Pero eso lo solucioné Tomando diario 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 Comiendo Después de comer Y después de cenar Coco rallado Y ya El problema Llevo seis meses Que estoy muy bien De este problema Esteñimiento Entonces esto es lo que yo padezco Actualmente Si Las aftas Que Si Ahora se ha encontrado La razón La causa Y digo que cada mes Sali sin falta Si ¿Qué edad tienes? Tengo cincuenta y siete años ¿Cuánto pesas? Peso cincuenta y tres kilos Con doscientos gramos Si ¿Tu estatura? Uno sesenta y dos Bueno Va a ser tratamiento Para fortalecerte bien ¿No? Ya viste que también tiene A veces Que ver con la nutrición Con el sistema inmune Vamos a fortalecer todo eso Para que ya no tengas preocupación Bien Anotamos lo que vamos a ocupar Ocupamos bálsamo del Perú Capitaneja anaranjada Arándano azul Palo mulato Yantén de agua También Milenrama Bueno Menciono otra vez la fórmula Bálsamo del Perú Capitaneja anaranjada Arándano azul Palo mulato Yantén de agua Milenrama Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Podemos tomarlo Como agua de uso Bueno Ahora vamos a utilizar Suplementos Son los siguientes Utilizamos Té verde estandarizado Vamos a utilizar también Violeta de castilla Faciolamina también Utilizamos Glacondamiana Ahora sí Ya quedó la fórmula Va a ser Lo siguiente Este verde estandarizado Violeta de castilla Faciolamina Glacondamiana O sea GLA Condamiana Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Imelda Para servirle Sí, gracias Adelante Te escucho Sí, mire Lo que pasa Mi problema Son Traigo mucha Mala circulación Sí Padezco de la presión alta Sí También como que ya empiezo Con los malestares De la menopausia Porque las noches Amanezco un mes Sudo demasiado Sí Sudo en extremo O sea Me tengo que levantar A cambiar O a secarme La cara Con algo Porque estudo demasiado También También Ya tengo tiempo También que duermo mucho Pero no descanso Sí No descansas Todo el día Somnolienta Como cansada Sin ganas de hacer nada Sí Esos son mis Padecimientos No sé si puede ayudar Por favor Con gusto Que edad tienes Gracias ¿Cuántos años tienes? 51 ¿Cuánto pesas? ¿Perdón? ¿Cuántos kilos pesas? 98 98 ¿Y tu estatura? 1.50 1.50 Bueno Vamos a hacer Tratamiento entonces Para que ya te sientas bien Y a gusto Bueno Escoge las plantas Bien Anotamos lo siguiente Empezamos con Bardana Esa es la primera Bardana Vamos a escoger los demás Sería Olmo Montano Algas Garneri Guapilla Yolosoche Salguero Cachalogual Menciono ahora sí Todas juntas Utilizamos Bardana Olmo Montano Algas Garneri Guapilla Yolosoche Salguero Cachalogual Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezclaras Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora suplementos Utilizamos lo siguiente Utilizamos lecitina de soya Utilizamos Aceites de omega 3 Bacalao y salmón Utilizamos cachanes Y utilizamos frangula con treonina Menciono otra vez Lecitina de soya Y luego Aceites de omega 3 Bacalao y salmón Es lo que vamos a ocupar Y Utilizamos cachanes Y frangula con treonina De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con María María, adelante Te escucho Mire Me acaban de diagnosticar Pancreatitis crónica Sí Este Tengo mucha Mucho dolor Este Mucho dolor En la boca del estómago Que irradia hacia la espalda Sí Tengo mucha sensación De llenura Siento que me hago Con los alimentos Que se me atoran Sí Y siento que traigo Acá atravesada en la espalda Una piedra pesada Dolorosa Ardorosa Me duele mucho Perdón Sí Acá en la espalda En la espalda Abajo o alta Alta Bueno, ¿qué más? Y siento también dolor en los brazos Donde pegan con el tronco Mucho dolor Y que irradia hasta el cuello Sí Mucha debilidad y cansancio Después de comer Siento mucha pesadez Y letargo Sí Siendo todo el tiempo mareada Así como con la cabeza embotada Sí Siento como mucha compresión En los órganos internos Que me oprimen los pulmones Y siento mucha agitación Y que me falte el aire No tolero la ropa Ni siquiera ligeramente ajustada Sí Tengo ya la piel seca Seca y adelgazada Tengo también este Hipotiroidismo subclínico Sí Me diagnosticaron también con fibromialgia Pero yo siento que es lo mismo Por lo mismo de la pancresis Que yo estoy muy debilitada Sí, puede ser también Tiene que ver Dígase que también durante mucho tiempo Yo siento que ya estoy intoxicada Porque ya llevo muchos años tomando fármacos Vamos a resolverlo entonces ¿Qué edad tienes? Tengo 55 55 ¿Cuánto pesas? Estoy 43 También he bajado mucho de peso Sí Y mido 148 Sí Estás baja de peso Y estoy baja de peso Yo pesaba casi 50 kilos Y he ido bajando gradualmente Bueno, pues hay que hacer un buen tratamiento No te mortifiques Se resuelve Vamos anotando lo que vamos a ocupar Utilizamos Matlali A ver Vamos anotando Matlali Damiana de California Hierba del perro Serpentaria Hierba de la gracia Crisantelo Menciono de nuevo Matlali Damiana de California Hierba del perro Serpentaria Hierba de la gracia Crisantelo Meclamos las plantas Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Pues tómalo antes de cada alimento No Lo cambiamos Después de cada alimento Hay que tomarlo después de cada alimento Bueno Ahora las cápsulas Utilizamos lo siguiente Utilizamos Ginseng del sur Sería lo primero Germen de trigo con vitamina E Brami con leucina Glutamina con coral japonés Menciono otra vez Ginseng del sur Germen de trigo con vitamina E Brami con leucina Glutamina con coral japonés Bueno Una de cada una de estas cápsulas Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Maestro Rubén Gracias por su participación Gracias profesor Me despido con una frase de Mark Amenta La mejor forma de olvidar Las malas cosas de la vida Es aprender a recordar Las cosas buenas Hasta luego Espero que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación